Gracias Gustavo, buen mediodía. A poco menos de un mes de comenzar la campaña electoral o a poco menos de un mes para que votemos para legisladores nacionales y a pocas horas de comenzar la campaña electoral con spot autorizados en radio y televisión, hasta aquí los candidatos solo se están mostrando en los afiches. Y a decir verdad, lo más interesante de esto es lo que los partidos esconden o no muestran detrás de los afiches. Unión por Córdoba ha decidido potenciar la imagen de Martín Yarllora, el intendente de San Francisco, y ha pasado, como verán ustedes, a segundo plano a Blanca Rossi y a Carlos Caserio. En orden de ubicación en la lista están Esquiareti, Blanca Rossi, Caserio y Yarllora, pero la decisión es mostrar algo nuevo. La pregunta es si a Yarllora le interesa estar tan pegado en la foto con Esquiareti. Una pregunta que no tendrá respuestas públicas, obviamente. Tanto es así que a Blanca Rossi la dejaron hablar una sola vez en el acto de presentación y ahora solo la muestran, la exhiben. Vendría a ser una locutora en receso o en reposo y sin aire. Y a Caserio prácticamente lo han hecho desaparecer de toda la campaña publicitaria de Unión por Córdoba, vaya uno a saber por qué. Es más, en la confección de los votos pretendieron colocar la tipografía de las letras con el apellido Yarllora mucho más grande que la del resto, cosa que fue rechazada por la justicia electoral. Por lo que se ha visto hasta aquí en la UCR, el principal afiche es Oscar Aguat, abrazado de Diego Mestre, un portador de apellido al que lo puso su hermano. Sin embargo, más allá de la foto afectuosa con Aguat, abrazado a Diego Mestre, los Mestre andan diciendo por todos lados que Aguat es el pasado. Mientras tanto, Carolina Escoto pide hablar de los temas de Córdoba, cosa que está muy bien, pero claro, no quiere que ni le mencionen hablar de inflación y de impuesto a las ganancias. Por el lado del comando de campaña del PRO, a Héctor Valdasi le han sugerido que no asista a ningún debate porque no es su punto fuerte. Prefieren en contacto con la gente, mostrarlo allí hablando, entienden en el comando de campaña de Valdasi que con las cargas gastadas que hay en competencia, a Valdasi le alcanzará con no tener malos antecedentes. Por el lado del Frente Cívico, el argumento para haber sacado 3% de los votos en las PASO y haber entrado en una debacle electoral, es que la gente no asoció a Martínez con juez. Por eso, ahora, la campaña electoral dice Martínez es juez. ¿Qué dirán los juecistas si sacan 3, 4, 5 puntos? ¿Qué dirá el propio Luis Juez? Porque ahora no hay dudas, Martínez es juez.